Sí, finalmente ayer en la capital provincial se realizaron anuncios vinculados a lo que va a ser esta construcción de la central nuclear. Por ejemplo, entre los puntos que se destacan del discurso de ayer brindado por Julián Gadano, quien es subsecretario de Energía Nuclear a nivel nacional, está que la central se emplazará en la zona costera. Él habló de que iba a ser la zona atlántica, lo cual ya va delimitando el sector de la provincia en el cual se llevarán adelante estas obras. Hay que decir también que se habló de una inversión, la inversión privada más importante de la historia de la provincia y que se llevará adelante durante unos 7 años la construcción. Recordemos que se hablaba de unos 5 años a partir del año 2020 y aquí ya, digamos en lo que fueron las palabras que se realizaron ayer, se hablaba de 7 años, como decíamos, la zona atlántica ya determinando un sector de nuestra provincia para realizar esta obra y además, por ejemplo, se fueron dando algunas otras precisiones vinculadas a la importancia que tenía poder cambiar la matriz productiva de energía, es decir, la matriz energética, de acá a algunos años y se busca que justamente la energía nuclear pase a tener un papel importante dentro de lo que serían las energías limpias. Vamos a escuchar las palabras de lo que ocurría ayer en la capital de la provincia con Julián Gadano, el gobernador Alberto Beltinec y qué decían al respecto. En el viaje que realizó la misión Argentina-Oriente, se concretaron varios proyectos de inversión con Japón, Emiratos Árabes y China. Con este último país, se acordó la construcción de una planta de energía nuclear en la provincia de Río Negro. Se construye una central nuclear para producir energía eléctrica. Sin energía eléctrica no hay desarrollo posible de un país, no hay industria, no hay empleo, no hay comercio, no hay electricidad para los hogares, o sea, no hay posibilidad de crecer. ¿Cómo se genera energía eléctrica en el país? Centrales hidroeléctricas, como las que tenemos nosotros, que impactan en la gran edificación de los ríos, que impactan en lo que son los valles que se inundan, la fauna y la flora. La otra manera, la más extendida en la Argentina, son las centrales térmicas. Es el uso de gas o el uso de gasoil para generar. Esto significa calentamiento global, significa contaminación, porque son motores gigantes que producen energía eléctrica. La otra fuente de energía es el viento, a través de lo eólico que se está desarrollando el país, que sí es una energía limpia, que es renovable. La desventaja que tiene el viento es que no siempre tiene una provisión de electricidad asegurada, es decir, puede haber viento o no, con lo cual nunca uno tiene garantizado lo base, que se llama energía eléctrica. Y lo nuclear es lo que el mundo ha resuelto para el calentamiento global, para luchar contra el cambio climático, para luchar contra lo que es la capa de ozono. ¿Por qué? Porque lo nuclear no tiene impacto ambiental, no genera ningún tipo de contaminación. Francia tiene el 80% de su generación eléctrica a partir de energía nuclear. Estados Unidos tiene 100 centrales nucleares, China va camino a las 100 también, Finlandia, o sea, no hay país en el mundo desarrollado hoy que no esté utilizando la energía nuclear destinada a la producción de energía eléctrica. La energía nuclear genera dudas en muchos sectores de la población por cuestiones de seguridad. Ante esta situación, los especialistas dicen que hay que brindar más información, teniendo en cuenta que la energía nuclear es la más segura del mundo. Las condiciones de seguridad son buenas históricamente y han ido mejorando con el correr del tiempo. Hoy en día tenemos diseños que, por ejemplo, ya no tienen las dificultades que tenía el diseño que había en Fukushima, que había que refrigerarlo de manera activa por mucho tiempo, que había que sacar ese calor que quedaba después de que el reactor se apagaba. Hoy en día tenemos diseños que eso lo hacen sin necesidad de energía eléctrica. Así que ya venía con una performance de seguridad y con la mejora de la tecnología, hoy en día tenemos mejores condiciones de seguridad que hace unos años. Se confirmó en Río Negro que la central nuclear será construida en la zona atlántica. La definición fue anunciada por el propio subsecretario de Energía de Nación en conferencia de prensa. Si uno quiere pensar una matriz energética a futuro, obviamente una matriz energética a futuro, racional, eficiente, de bajo costo, de bajo nivel de contaminación, reductora de gas a efecto invernadero, etc. Tiene que pensar en periodos que van mucho más allá de uno, dos o tres gobiernos. Estamos hablando de décadas. Entonces requiere, por supuesto, de políticas de Estado, de acuerdos. Es decir, ojalá sea también punto de partida para tener un país en ese sentido mejor, diferente. En Río Negro hay científicos trabajando para diseñar el mejor proyecto de instalación de esta central, que sería la quinta en el país. Además de proveer energía, la iniciativa generaría mano de obra calificada. Y me parece también que hay un tema más, si querés, político, de entorno sociopolítico de la provincia. Es decir, primero con el gobierno muy comprometido, gobierno provincial, muy claro, digamos, respecto de lo que significan estas inversiones a futuro. Y también porque es una provincia con cultura nuclear, digamos. Es el origen del desarrollo nuclear argentino. Entonces, me parece que eso también jugó a favor, digamos, de avanzar con esta decisión. Que ya la venimos madurando desde hace varios meses. Entre los puntos a tener en cuenta de esta instalación de la central nuclear, bueno, decíamos la costa atlántica. Hay 228 kilómetros de costa atlántica en lo que es la provincia de Río Negro. Y podemos, por ejemplo, en el mapa, ir viendo algunas de las ciudades que tenemos sobre la costa. Desde el sector de la alobería hasta, decíamos, Sierra Colorado, hablábamos de unos 238 kilómetros. Hay que tener en cuenta que la instalación de esta central nuclear será en este sector, en la costa atlántica. Habrá que ver exactamente el lugar. Se supone que para antes de fin de año, aproximadamente en noviembre, se estará definiendo. Algunas cuestiones a tener en cuenta, decían los especialistas, están vinculadas a la proximidad a un puerto. Que es importante que pueda estar cerca de algún puerto. También que tiene que estar alejada por lo menos unos 10 kilómetros de poblaciones, de ciudades que tengan más de 25.000 habitantes. Y además, alejada también en algunos 5 kilómetros, por lo menos, de reservas naturales. Como puede ocurrir, por ejemplo, en el sector de la alobería, Caleta de los Lobos, que tenemos, por ejemplo, en el este, noreste de la provincia de Río Negro. Por eso, un sector en el cual se podría emplazar sería el de Sierra Grande. Se habla mucho de que Sierra Grande podría ser el destino, finalmente, de esta central nuclear. Es decir, el este de la provincia de Río Negro, cercano a lo que es el límite con la provincia de Chubut. Podría ser uno de los lugares donde se va a emplazar, entonces, esta central nuclear. Antes del fin de año se definirá el lugar, se siguen realizando estudios del terreno para poder determinar la instalación. Y, como decíamos, a partir del año 2020 se estaría comenzando la construcción.